¡Hola! Bienvenidos a mi canal FabiSea. Hoy te voy a enseñar a hacer un atole de queso crema. Todos los ingredientes te los voy a dejar en la cajita de información. Bueno, lo primero que vamos a hacer es poner a hervir la leche y le vamos a agregar una rajita de canela. Ahora, bueno, mientras la leche empiece a hervir lo que vamos a utilizar es agua. Si no sabes dónde está la cajita de información, baja a donde está el video y hay unas palabras que dicen mostrar más. Ahí le vas a dar clic y ahí van a estar todos los ingredientes. Vamos a agregar leche condensada. Esto depende de ti qué tan dulce te gusta. Puedes utilizar nada más la mitad o le puedes agregar toda la lata. Igual si no quieres utilizar leche condensada puedes agregar azúcar igual al gusto. Vamos a ocupar las cucharas medidoras. Si no las tienes puedes utilizar la sopera. Esto solo mide 15 gramos o mililitros y vamos a ocupar 5, se las vamos a agregar aquí. Y también le vamos a agregar nuestro queso. Bueno, ya que tengamos lista la preparación, la vamos a ir agregando poco a poco y vamos a ir moviendo. Cuando empiece a hervir lo vamos a dejar a flama baja y lo vamos a estar moviendo para evitar que se nos queme. Bueno, ya que la tengamos listo lo vas a agregar en tu tacita. Y con lo que tomen tus dedos le puedes rocer un poquito de canela. Bueno, así de fácil nos va a quedar este rico atole de queso crema, ojalá que te animes a hacerlo. Si te gustó, coméntame, déjame un dedito arriba, suscríbete que es totalmente gratis. Recuerda que en los comentarios me puedes decir de dónde eres para que el próximo sábado te mande un saludito. Y ayúdame a compartir para que este canal siga creciendo. Bye. 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 Bye.